¿Qué manera es que me toque? Es que no... ¿Cómo hago? Bueno, vamos a poner la banca. ¡No me da el 100 de químico! Pero vamos a hacer un 190. ¡No me da! ¡Es que no me da, chaval! ¡No, no, no me da! ¡Aquí llego! ¡Es que no puedo! 190 de químico. Es que soy el mejor. No sé quiénes van a pasar porque no reconozco ninguno de estos equipos. Ahora mete gol de ellos porque Messi cuando mete entonces me mete en ellos. Y gano siempre porque Messi siempre mete dos gols. ¡Vamos, que ganamos! Por favor, por favor, no pierdas. Isco, gracias, me diste la mano. Te quiero con toda la fuerza. Este equipo me gana. Es que es lo que me metí. Y aseguro la victoria con tres goles. Nadie me ve. Que le estoy ganando. Nadie me mete gol. No. No. ¿De champion? ¿De champion? ¡Sí! El bicho al fin. Al fin mete gol. Os lo prometo, no sé ni... ¿Cómo he ganado? Nelton se me da. Ah, esto. Yo, pero... Aquí un... No me sirve para nada. Ah, Walker. Sí, me gusta, me gusta. Chavales, aquí despedimos con este equipazo. Aquí despedimos, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que mañana pueda grabar un video con mi hermanito. Espero, chicos. Y si puedo hoy, voy a grabarlo hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima.